¡Avanzando! Con el Pumita Cazador Conocí a un amor, verdientemente me enamoré Hasta la vida quise perder por su amor Pero él es traicionera, juega con mis sentimientos Ese pueblo de mi cariño no ha valorado mi amor Ese pueblo de mi cariño no ha valorado mi amor Dime que hago años mío con esta pena que tengo Otra vez me equivoqué en el amor No quiero seguir sufriendo y olvidarte corazón Ese amor no te merece porque ya no sabe amar Ese amor no te merece porque ya no sabe amar ¿Por qué, corazoncito? ¿Por qué te enamoraste de esa mujer que no vale la pena? Para todos mis amigos sufiros enamorados en todo el Perú Ese amor no te merece porque ya no sabe amar Baila chiquita baila con tu Pumita Conocí a un amor, verdientemente me enamoré Hasta la vida quise perder por su amor Pero él es traicionera, juega con mis sentimientos Ese pueblo de mi cariño no ha valorado mi amor Ese pueblo de mi cariño no ha valorado mi amor Dime que hago años mío con esta pena que tengo Otra vez me equivoqué en el amor No quiero seguir sufriendo y olvidarte corazón Ese amor no te merece porque ya no sabe amar Ese amor no te merece porque ya no sabe amar Corazoncito ya no llores Corazoncito ya no sufras Por ese amor que no merece que algún día la pagará Corazoncito ya no sufras Por ese amor que no merece que algún día la pagará Sí, sí Así Guerreros del Perú, guerreros del Perú Haciendo bailar, haciendo gozar Con el Pumita cazador ¡Hey, hey! ¡Toma! ¡Baila, brinda! Teodosio Salazar Por Huancabelica Amos Hermógenes, su capuca Por el Crucero Limbani ¡Adelante campeón! ¡Con cariño! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Que baile la gente bonita de San Clemente! ¡Pisco, Ica, Nazca! ¡Es el Pumita cazador! ¡Otro sabor, otro estilo! ¡Con sabrosura! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así!